¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez tenemos una nueva serie de Crash Bandicoot It's About Time. Es el 4, muchachos, es el 4 y es el primero que jugamos, muchachos. Me encanta, me encanta que esta onda venga doblada al español. Mira, pueden observar ahí que Neocórtex, que antes era el malo, y ahora vemos que hay otro malo, muchachos. Vamos a ponerle un poquito de atención a la historia y a ver qué tranza, porque quiero enterarme qué rayos pasa, ¿no? Hay cosas que le molestan, igual a mí también me molestan, muchachos. ¡Oh! Hay muchos personajes que no sé quiénes son, muchachos. Ojalá en el curso de la historia veamos qué onda. No es que no era fan de Crash, muchachos, pero yo era mucho de Nintendo. O sea, Nintendo normal, el Super Nintendo, el Nintendo 64, y este carnal era una franquicia exclusiva del PlayStation. Así es que muchos sí lo conocieron, yo ya lo vine a topar tarde, y este viene siendo el primer juego, muchachos. Vean, Crash Bandicoot 4, It's About Time, que se traduce como ya era hora o algo así, muchachos. Porque habían salido antes algunos para celular, para el 10, para un buen de cosas, pero nunca había salido como tal una secuela del último juego, del 3, muchachos. Esa voz la conozco, muchachos. Como que ha estado en varios proyectillos ahí de doblaje, ¿verdad? ¡Tómala! Está muy, muy, este, muy como cartoon, muchachos. ¿Qué onda? ¿Ya? ¡Ah! ¿Ya me mandaron ahí de volada? Yo pensé que tenía que, no sé, todavía iba a haber un poco de historia. ¡Ah, musiquirri! Venga. Creo que ese es del primer jueguito, ¿no? ¡Eh, je, je! Que hay la tele. Crash, perfecto. ¡Les decía! ¡Ah! ¡Tengo un sombrito! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito! Déjame probar los botoncillos. Porque les recuerdo que es el primer juego que me rifo de Crash Bandicoot. ¡Mira, está este... ¿Spyro? ¿Algo así? ¡Adiós, Spyro! Que te vaya bien. También otra franquicia de que nunca he tocado, muchachos. Es que eran del PlayStation, les repito. Yo no tenía PlayStation, muchachos. Yo tenía el Super, el Nintendo 64. Así es que yo me enteré de muchas franquicias que a lo mejor otras personas no, ¿verdad? Pero bueno, lo que tengo entendido es que en Crash hay que recoger todas las cajitas de cada nivel. ¡Ah! ¡Me quitaron mi... Pensé que iba a ser algo por siempre. Me quitaron mi sombrerito, muchachos. Estoy algo triste, ¿verdad? Estoy algo triste. ¡Mira, ay, ay, ay! ¿Qué son? ¡Son perezosos algo así! ¡Qué bonito! Oye, qué detallazo. Se ve muy parecido como se veía el primero, muchachos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Me gusta que tenga toda... ¡Ey! ¿Cuál interfaz? ¡Ah, espérate! Espérate, pinche Pumba. Aguanta. ¡Ah, ya! Sí, les contaba. Entonces tenemos que destruir todas y cada una de las cajitas porque las cajitas nos van a dar, pues, la perfección, vaya. Y con esa perfección, pues vamos a poder este... ¡Ah, caray! ¿Estas cómo funcionaban? Espérate. ¡Ah, perfecto, perfecto! Vale. Entonces, estas también cuentan como cajas en el nivel, ¿verdad? Así es, así es. ¿Ya vieron? ¡Uy! ¡Con permiso! ¡Eso! ¡Voy lo más rápido que puedo, muchacho! También no desesperes, carambolas. Tú también eres odiosito, ¿eh? Eres odiosito. Aquí hay cosas por... O sea, para investigar, muchachos. O sea, ¿hay elementos escondidos? ¿O no se maneja estas cosas en Crash Bandicoot? No lo sé, muchachos. Ojalá que sí. Porque me gusta explorar. Me gusta explorar. Pero también hay muchas cosas que es... Bueno, al menos en este tipo de juegos es que hay mucho que tiene que ver el tiempo en el que lo pasas, ¿no? ¡Ah, ya las vi! ¡Oh! ¡Oh! Es que no había visto esas... Esas cajitas. ¿Ya vieron que de repente se nos va la onda? Pero aquí las cajitas son esenciales. No hay más por aquí. Eso. Vamos a poner esto. Esto. ¡Hop! 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 Apenas algo que me di cuenta es que en Crash Bandicoot existen estas cositas que son las cajitas con una... con un signo de interrogación ahí que dije... ¡Ey! Esas se me hacen conocidas. Yo sé que ya he visto esas cositas antes. Y yo dije... ¡Ay, güey! Yo dije, no. Aquí hay una influencia muy enorme con Mario y toda la onda. Pues es que antes, muchachos, tras el éxito que tuvo Mario en el Super Nintendo... Bueno, en el Nintendo y esa onda, cada franquicia... Digo, cada consola de videojuegos quiso tener su propio... su propio Mario, muchachos. Y no los culpo. Era algo bueno, era algo chido. ¡Ah, mira qué bonito! Se ve como ese jueguito de Bob Esponja que nos rifamos, muchachos. Ahí, tópenlo en el canal. Está muy bonito, muchachos. Ahí está... Está apareciendo por ahí la lista de reproducción. ¡Qué bonito, qué bonito! Pero estábamos con que no culpamos. ¡Chickory Point! ¡Qué bonito que hay chickory points aquí! Me gusta gritar chickory points, muchachos. ¡Ey, ey! ¿Qué avientas? ¿No hay cosas aquí secretas? Quiero saber... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh! Creo que me alucin por encontrar cosas. No, ya no voy a volver a hacer eso porque también me enteré, muchachos. Que el hecho de que no te maten tantas veces también te da beneficios en el juego. Y mira nada más. Y uno aquí, todo güeycillo ahí, pensando que es como Mario, muchachos. Pero bueno, cada quien, ¿no? ¡Oh, eso qué es! Presiona para agacharte. ¡Eso! ¡Ah, agarró una gema oculta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eso! Eso estuvo muy bien, muchachos. Ya estábamos hablando de cosas ocultas. Pues ya vimos que sí las hay. El chiste es encontrar todas de cada maldito nivel o algo así, ¿verdad? Pero está muy bien detalladito. ¡Qué bonito! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Se empezó a caer. Se empezó a caer. ¡Guado, guado, guado, guado! Vamos rápido, vamos rápido. ¡Chickory points! Aquí hay muy chickory points. ¡Qué bonito! Eso me gusta, muchachos. Porque... ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué era esto? A ver. ¡Uh! ¿Es como un bonus? ¡Eso! Exactamente. Justamente me lo aclararon ahí arriba. A ver. Dos de ocho. Tenemos que destruir todas. ¡Opa! Eso. ¡Opa! Llevamos cuatro. A ver cómo llego ahí. A ver. Ah, ya creo que ya. ¡Hop! A ver, espérate, espérate, espérate. A ver, espérame. Aguántame, aguántame. ¿Cómo le hago? Le hago así. ¡Eso! ¡Eso, demonio! Les digo, muchachos. Uno es vago, uno es vago aquí. Chinga. Ah, mira, estas rebotan. ¡Qué bonito! ¡Y ocho! Perfecto, muchachos. Hemos hecho esto muy, muy bien. Ya nos dieron otro, otro, este, diamantito. ¡Qué loco! O sea, sé que con esos dos que tenemos de cajitas y el que encontramos ya tenemos tres, ¿no? Vénganos tu reino. Yo aquí ando bien, muchachos. Pues, hasta el momento, nuestra experiencia crashbandicosa, crashbandicosa, nos ha resultado bastante bien. ¡Ah, a la baraja! ¿Tengo que ir? Ah, sí. ¡Ay, güey! Pues déjame, déjame. Ah, ahí está. ¡Oh! Eso se va a caer, ¿verdad? ¡Hopá! ¡Hopá! ¡Eso! Esa la toqué. Ya con eso tiene, ¿verdad? ¡Hopá! Eso. Esta tarda un poquito más en morirse. Hecho, hecho de morir. Les digo que esto lo vamos a hacer perfecto. Bueno, no me adelanto a las cosas porque una de esas me va a sorprender con que... ¡Órale! Ya te moriste 20 veces, perro. A ver. Sal, por favor. Muchas gracias. Te lo agradezco, te lo agradezco. ¡Tú quítate! Tú lo único que haces es lastimarme. ¡Ay! 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 No sé si me caigo o muero, muchachos. No lo recuerdo. Bueno, más bien, no sé. ¡Ay! 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 Vamos a... Ah, justamente iba a decir que hay que averiguarlo. Pero no, ya vi que no, muchachos. Que el nivel no desaparece. Eso es muy bueno. Les digo, soy nuevo, muchachos. Entiendan ese concepto. Pero ya vi que no... Que no me muero. Que no me muero. Eso está muy bien. A ver, esperemos. ¡Hop! ¡Hop! Eso. ¡Hop! ¡Hop! Eso. No necesitamos de tu ayuda, muchachos. ¡Hopá! Eso. Perfecto, muchachos. ¿No hay cositas escondiditas? ¿Qué dice ahí? ¡Nos faltó una cajita! ¡Vete al demonio! ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¡Oh, rayos! Había escuchado antes de este sentimiento, muchachos. De que te habías terminado un nivel y te faltaba una maldita, una maldita, este... Cajita. ¿Qué dice? Gemas y aspectos. Las gemas desbloquean aspectos para conseguir gemas. Rompe cajas. Consigue frutas. ¡Wompa! Busca lugares ocultos y supera niveles con tres vidas o menos. Se los había dicho, muchachos. Que hay recompensas. ¿Ya vieron? ¡Vámonos! Nos falta uno. O sea, encontrar todas las malditas cajas para abrir un aspecto de pollo. Bueno, está bien, muchachos. Yo digo que está bien. No podemos ponernos aquí, este... Este... Un tanto exigentes. Yo digo que está perfecto. A ver... Luego irse para atrás es una buena señal, muchachos. Porque luego esos malditos programadores esconden una o dos ahí cositas. A ver, ¿qué dice? Las cajas Wompas doradas proporcionan 25 de un chingadazo. Perfecto. Mira nada más qué bueno que me voy enterando. ¡Vámonos! Luego la perspectiva sí me saca un poquito de onda, muchachos. Pero eso quiere decir que debo de seguir avanzando, ¿no? Que la onda no es por ahí. Ah, puedo subir. ¡Yuuu! No había nada por ahí. Es que con estos juegos me pongo muy, muy paranoico. Buscar cosas, muchachos. Mira, mira, ahí hay una pista. Hay una pinche manita azul, muchachos. ¿Qué chingado significará eso? No tengo ni la más mínima idea, pero ojalá sea algo bueno. ¡Ey! Tranquilo, Thor. Tranquilísimo. Vámonos. ¡No! ¡Agárrate, agárrate! ¡Ah! Les dije que la perspectiva luego me juega chueco. Demonios, demonios. Lo tengo que hacer. Mira, es que me aventé valiendo madre la vida, muchachos. Para eso ponen ese circulito ahí abajo. ¿Ya vieron? Y yo haciéndome, güey, pensando, güey, ya ni modo, ni modo. ¿Qué dice? ¿Destruirlas o hacer esto? Ok, ok. Aguado, espérate, torcillo. Aguado, aguado, muchachi. ¿Hay más cosas? Le digo que me ponen muy paranoico andando buscando por todos lados cajas o cosas secretas. Y eso hace también que me tome mucho tiempo acabar los juegos, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Su madre! Según yo iba a estar... Pero, papita, esto iba a estar tranquilo. Me lo iba a pasar bomba, muchachos. Y lo estoy sufriendo. Si no, lo paso con tres o más. ¿O cómo era? Voy a morir, muchachos. Voy a morir. Ah, tenemos que hacer esto. Aguanta, aguanta. ¡Aguanta, Infinity Wars! Aguado, eso. A ver, a ver. Agárrate ahora sí bien, cabrón, chingao. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! Checker Point. Nunca fui más feliz en la vida de verte. ¿Cómo le hago? A ver, gira en un lugar. ¡Uy! Tengo miedo si explota la bomba. Ah, o sea, el chiste de la maldita bomba es que no te muevas como loco y trates de disparar todo, ¿no? Ahí está, vámonos. Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos. Sí, explotó. ¿Cuánto llevamos? 138. Ven, venga, venga, venga. ¡Woop! ¡Yes! Checker Point. ¡Oh, mira! ¿Qué es una rata fosforescente? ¡Qué loco! Se ve bien locochona, muchachos. Se ve bien bonita. ¡Demonios! ¿A poco vamos a llegar tan rápido con un jefazo? Ignoro totalmente, ya se los dije hace rato, quién... ¡Ay, güey, qué madras me metí! ¿Quiénes son los jefes, muchachos? Tengo cierta idea con lo del doctor este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu madre! Ahí está esta madre. ¡Venga, vamos, vamos! Me gustan los retos, muchachos. Me gustan los retos. En este momento. Después ya verán que voy a andar un poquito sufriendo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¡Ay, ya no vi! Creo que era doble salto o algo así, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Hop! 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 Y después... A ver... Espérate, ¿cómo era? ¡Hop! ¡Eso! Es que si agarras un poquito de... De distancia... Puedes lograrlo, mira. ¡Hop! ¡Hop! Eso. Déjame ir arriba primero. Eso, eso. Y te regreso, porque acá arriba están todas las cositas. Hay cosas aquí. Déjame quitarme. ¡Agáchate, agáchate, muchacho! ¡Agáchate! ¡Uy, güey! Yo pensé que me mataba. Yo pensé que ya había hecho mal, muchachos. ¿Cuántas llevo? Me faltan dos. Ah, son estas. Son estas. Vámonos. De una vez ahí la dejamos. Bate, bate. Vamos de este lado. Por seguridad, ¿verdad? Eso. ¡12, muchachos! Les digo que en este momento me están gustando. Están siendo una delicia para jugar, muchachos, estos bonus. Pero no creo que se pongan así de sencillos siempre, ¿verdad? A ver... ¡Hop! ¡Hop! Eso. ¡Hop! Perfecto. Aquí el chiste es tener ritmo, muchachos. ¡Check it point! ¡Check it it! ¡Check it it points! Deja que explote esta madre. ¿Por qué tal si explota detrás de cámaras? No sirve, ¿verdad? Vámonos. ¡Oh! Estamos ya manejando dimensiones y todo el pedo. ¡Hop! 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 ¡Ah, no va! ¡Oh! 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 Es para acá. ¡Hijo de su madre! ¡Hop! Eso. ¡Hop! Lo estamos haciendo perfecto, muchachos. ¡Hop! Tengo mucho miedo porque estas son TNTs. ¡Hop! Eso. ¡Hop! ¡No, mal! Lo estamos haciendo... ¡Hala, mal! Me desconozco. ¿Qué es eso? Espérense. Vamos a averiguar qué hay por acá. Espérate, espérate. ¡Oh! Ya. No me dejaron ver. ¡Ah! ¿Qué es esto? Se ve brillante. Yo quiero uno de esos. Igual que la ratita, así se ve ese carrer. ¡Oh! ¡Indiana Jones! ¡No! ¡Indiana Jones! ¡No! ¡Oh! Caída libre. ¡Pum! ¡Chacalaca! ¿Pero esta madre qué es? O sea... ¡Oh! ¡Oh! Espérame, espérame. ¡Uh! ¡Uh! Les dije que de volada va a estar esto. ¡Oh! 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 ¡Mejor corremos, muchachos! ¿Sí, no? ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ejo de su madre! Yo no lo decía literal. Yo no lo decía literal. ¡Uya, no, ya, no, ya, no, ya, no! ¡Ah, un diamante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene esa madre! ¡Corre, corre! ¡Oh, shit! Apenas vi que era un chingado precipicio, ¿no? ¡Mamu! ¡Me voy a morir! ¿Sí vieron cómo agarré ese chingado? ¡Ahí está! ¿Cómo agarré ese chingado? ¡Oh, chiquitamón, chiquitamón! ¡Uh! ¡Vientos! ¡Ah! Esto sigue, ¿verdad? Sí, ah, wey. No me iban a dejar irme tan pinche tranquilo. ¡Oh! Aquí le digo la perspectiva. Me está acostando un chingo. O sea, que... No sé qué tan cerca está. Pero bueno, me tengo que acostumbrar. Yo creo que los que yo... Ya son este... Este... Veteranos en este juego. ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Me va a caer! ¡Venga, vamos! Los que ya son veteranos en este juego, muchachos, ya se la han de saber. Pero a diestra y siniestra. ¡Ay, ay, 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 ay! No se me pasó ninguna cajita porque no estaba viendo bien, ¿eh? ¡Ay! ¡Aquí hay muchos! ¡Aquí hay muchos! ¡Ay, aguado! ¡Corre! ¡Oh, shitballs! ¡Otro diamantito! ¡Sí! ¿Lo logramos? ¿Lo hicimos bien? Dígame que sí, por favor. A ver. ¡Sí! ¡Lo hicimos bien! Mira, nos dieron uno de unicornio para la otra chica. ¿Pero cuándo la vamos a usar o qué chingados? Pues ya estoy listo. Me voy a poner esa madre. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Oigan, Crash es mudo. ¿Qué chingados? No lo he escuchado hablar en todo lo que va el mal... ¡Oh, ya vieron! El que está hablando es Lani Loli. ¡Ok! ¡Chempaja! ¡Chempaja! ¡Oh! En este caso fue Lodito. ¡Oh, diablos! No sé, es lo que vamos a ver. Significa que hay problemas, ¿verdad? Eso seguramente. Una grieta... Sí, ya valimos. ¡Llamen a Ant-Man! Él sabe qué pedo con eso. Ok. Está de moda eso, muchachos. Todos tenemos ahí... Dimensiones alternas. Sí, a fuerza. Sí, tenemos que conseguir todas las de todo el multiverso de mascaritas. Échale, carnal, échale. Sin saberlo, Uca, Uca, nos allanó el camino al futuro. Ah, mira, ese güey trae como una ondita en el pecho para controlar el tiempo, ¿no? La calidad del tiempo y el espacio. Les digo que ese doctor al principio era el neocórtex. Era el malo, ¿no? Al principio. Y ahorita no sé quiénes rayos son esos, pero... Se ve que son malos, malosos, muchachos. Y mi poción me hará. Me hará. Digo, no, se hará. Se hace güey. Tú tienes un plan alterno, mijo. Eso es güey. Órale, cada quien váyanse por su biche grieta temporal. Ah, muy locochón ese, carnal. No, pues yo también quiero prevalecer. A ver quién gana, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Mapa dimensional. Te damos la bienvenida al mapa dimensional. Aquí puedes elegir en qué nivel quieres jugar. Seleccionar a Crash o a Coco. Coco supongo que es la otra. Cambiar de aspecto y repetir niveles para enfrentarte a las pruebas. Contra reloj. Ah, entonces puedo repetir los nivelillos. Ah, yo ya estaba bien preocupado de que el primero no lo había llenado así de diamantitos. Oh, qué bonito se ve eso. Anda la osa. Hasta puentecito. Vamos, vamos. A ver, ahí decía algo, ahí decía algo. ¿Qué dice? Tierras peligrosas año 2084. No, yo ya no vi ese año. Hecho polvo. A ver, aspectos, dice aspectos. Ah, entonces a ver, ¿dónde está esta? Ah, es ella. A ver, pónselo. Ah, se ve raro, ¿no? Se ve, no, no, no me gustó, no me gustó. Vamos a seguir con Crashity Crash. Bueno, ya regresaremos. Yo les digo que yo estaba bien preocupado. Porque no, este... Bueno, vamos a darle a este hecho polvo, muchachos. De una vez. Vámonos, vámonos. Ya llegamos. Aquí por nuestra... Nuestro portal de Doctor Strange, muchachos. Ah, mira, sí se quedó con el traje. Qué buena onda. Entonces voy a tener que regresar, muchachos. Les digo que ese era el problema. Que yo pensaba que no podía repetir los capítulos. Entonces voy a tener que regresar para sacar todos los malditos trajes. Relájate, muchacho. Lo que sí recuerdo es que estos carnales se veían bastante raros en el play, muchachos. El play uno, pues obviamente, por las limitantes que tenía gráficamente, pues hacían lo que se podía, ¿verdad? Pero ahorita se ven bonitos. A ver, espérate, déjame revisar atrás, atrás, acuérdate. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Traigo un trajecito bien, mamaloy. ¡Mirad! ¡Uh! Nada más, muchachos, me siento como pinche cuántico, ¿no? Más o menos. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál? ¿Cuál pinche botón? ¿Cuál era? ¡Ay, ya, ya! Perfecto, perfecto. Rayos, luego por andar viendo otras cosas no me pongo a analizar todo lo que me dicen. ¡Oh! El puentecillo se quita. ¡Ah! A la baraja. A ver, pate, pate, pate. ¡Hop! ¡Hop! ¡Uy! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay, güey! Pinche coordinación debe estar chingona, ¿eh? Si no se nos va el demonio todo. Aguado, ahí está. ¡Wow! O sea que esta dimensión prevalece en otras, ¿verdad? ¡Desde el palacio! ¡Oh! ¡Oh! Me está haciendo una introducción este carnal. ¡Ay, güey! ¡Ya lo madrid! ¡No importa, no importa! Tiene para más ese carnal. ¡Ah! Otra vez. Esta es la... Ya no la sabemos, muchachos. ¡Hop! Ahí está. ¡Hop! 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 ¿Por qué chingar? Tengo que decir el hop porque si no se me coatrapea el desmadre. ¡Hola! Puedes irte si quieres. A ver. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Tiburones de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Dios! ¡Yopa! ¡Hey! Por ahí vi algo. Por ahí vi algo. Ah, no. Era un cactusillo. Les digo que ando bien... ¡Ey! ¡Ey! Aguado. Aguado porque aquí hay algo ahí abajo, hijos de su madre. ¡Yop! ¡Ah! Ya bien. Les dije. Les dije. ¡Bum! Explotó en su dimensión, muchachos. No en esta. ¡Ah! ¡Caray! ¡Este güey saltó dos veces! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! Fue sin querer, muchacho. Quería escucharte, de verdad. ¡Sal, tiburcio! ¡Uy! ¡Se ven bonitos esos tiburones, muchachos! ¡Uy! ¡Rápido! 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 ¡Uy! ¡Güey! ¿Eso qué pedo? ¿Qué pedo con esas? ¡Ah! Los nitros explotan al tocarlos. ¿Entonces esas no cuentan como cajas o sí? Tengo miedo, muchachos. Creo que... Creo que no, ¿verdad? ¡Ah! Que se vayan al demonio, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! No sé qué hice, pero estuvo bien. No creo. A ver. ¡Oh! ¡Oh! No hay algo arriba. Ya ven que luego no esconden cosas. Ya ven, se los dije. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué idiota nomás! Bueno, bueno. Es una vidita. Es una vidita, pero es que ya vieron que las cajitas están escondidas. Everywhere. Andan en todos lados. ¿Cómo era? Vamos a destruir estas. Dejamos esta y vámonos. Ya nos podemos largar. Tiburoncín. Sal, tiburoncín. No más pinches. Otra vez. La madre. Qué wey. Bueno, ahí no modo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Corre, 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 corre. Eso. A ver, entonces no tocamos estas madres, ¿verdad? Bueno, está bien. Está bien. A ver. ¡Oh! Ya vimos que arriba hay una. A ver, espérate. ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡No! Es que tengo que pegarle y poner el maldito botón al mismo tiempo. ¡Ay! Mi cerebro no, no, no computa eso rápido, muchachos. Chinga. Bueno, bueno. Lo que les digo, yo creo que voy a dejar de obsesionarme con conseguir todas las cajitas, al menos en este momento, muchachos. ¿No? Porque si no, voy a sufrirla después porque no voy a pasar los malditos niveles mientras estoy grabando y me voy a frustrar un chingo. Mejor sabes qué. A ver, déjame quitar eso. ¡Ay, hijo de tu madre! Por favor que me caigo. A ver, vamos a intentarlo una vez nada más, ¿eh, muchachos? Toco, juego y aprendo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Órale, la voladora! Ah, ¿puedo llegar desde aquí, tal vez? ¡Oh! No, no, mi madre sí. Madre sí. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Shit! Lo había logrado. Dije que ya no lo iba a hacer, maldita sea. ¿Qué? Ya, muchachos, ya. También es que ya es puro. ¡Oh, no! Tenía que llegar allá. Ah, sí llego, sí llego, sí llego. Pate, pate, pate. Bueno, al menos lo intenté, muchachos. Ustedes lo vieron, ¿no? Intenté llegar, intenté hacer las cosas bien. Uy, por poquito y calado. Es que ya muchas cajas también no está chido. A ver. Eso. ¡Oh, diablos! Eso. ¡Uh! ¡Uh-huh! Eso. ¡Ah! Es que esto de cambiar me suena de algún otro juego, muchachos. Bueno, que... ¡Ay, güey! Pate, pate. ¡Oh, vientos! Qué bueno que me di cuenta. Qué bueno que me di cuenta. ¿Qué dices, cabrón? ¡Cállate! ¡Chinga! O no me dejaste disfrutar de mi triunfo aquí. ¿Qué pasó? A ver. Ok. Saltamos y pegamos. Eso. Saltamos, pegamos. Ok. Me cuelgo. Perfecto. Perfecto. Bájate. Eso. Ahora para arriba. Y arriba. ¡Oh! Y abajo. Y arriba de nuevo. ¡Oh, shit! Abajo. ¡Oh, shit! ¡Madre fucker! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No alcancé eso! ¡Oh! ¡Por poco que me muero! ¡Ay! Ahí está. ¡Oh! Perfecto. Checkity, checkity point. Ve. ¡Ay! Ve para golpear. ¿Este? ¡Oh! Why you say. O sea, esas... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Shit Bulls! Yeah. Pues quién sabe. Ya no alcancé esa madre de arriba. Les digo que a estas madres las voy a tener que rejugar una y otra vez, ¿eh, muchachos? No crean que no. Vámonos. Demonios. Ni modo, muchachos. Así es esto. Así es esto de conocer una nueva... ¿Qué es eso? Rellenar los contornos. Ok. ¡Ah! Mira. ¡Oh, puercos! Este tipo de retitos están chidos, ¿eh? Porque tienes que elegir entre hacer esa onda o llegar al otro lado. A ver, rápido. ¡Bum! Eso. Saltamos. ¡Perfecto! Ahora le damos aquí. Saltamos. ¡Perfecto! Abajo, abajo, rápido. Eso. ¡Una para acá! ¡Hecho! ¡Cállate! Eso. ¿Puedo mover? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérate, espérate! ¡Ah! Se me fue. Les digo que... ¡Ay, no, no, no! ¡Bajo! ¡Maldita sea! Lo que sí les puedo decir, muchachos, es que el juego es complicado, ¿eh? Y son los primeros niveles. Y ya estamos aquí, chille y chille, muchachos. Pero bueno, lo que sí también les reconozco al jueguito, muchachos, es que entiendo por qué la gente se entusiasmaba tanto con esto, muchachos. Porque te daba ese sentimiento de coleccionar todo, de hacer todo y cada una de las cosas. ¡Ven aquí, chica, ahorita! A otro de estos. Sí, te daba ese sentimiento de que tenías que acabar el juego por completo, porque te daba esa opción, pues, de mantener... ¡Ah, la madre! Esto va a estar difícil, muchachos. A ver. Eso. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Písale, písale! Eso. Después de estos, los podemos pegar. Eso, ahí está. Ah, perfecto. Yo me quito. Yo no sé cuál sea el rango de distancia de la explosión esta, pero mientras, ahí... ¡Upp! ¡Upp! Eso. Ahora, aquí, necesitamos esto. Después me alejo. Y después ya le damos a este. ¡Uy! ¡Ay, qué idiota! Iba a cambiar mi... ¡Oh! Iba a cambiar esta madre. Me iba a caer estúpidamente. ¡Oh, diablos, muchachos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo un chico de miedo, muchachos! ¡Oh! 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 ¡Otro, otro último! ¡Eso! Ahora, sí! ¡Eso! ¡Y ahora sí! ¡Ole, perros! ¡Perfecto, perfecto! ¿Te puedo romper? ¡Sí! ¡Te puedo romper! ¡Eso! ¡Fueron todas! ¡Woo! Bueno, por el momento sigo invicto en estos bonus, muchachos. Así que me tienen que dar crédito por eso. Vamos a tratar ya de terminar este nivel para aquí despedir este primer capítulo. ¡Bastante movidito, eh! ¡Bastante locochón, eh! Ok. ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, bueno! Bueno, creo que es un espacio ahí... ¿Era por aquí? ¿O me metí por...? ¿Qué rayos? Era... Si era por aquí, ¿no? Creo que este era un alternativo, ¿no? ¡Eh, pa'l demonio! Ahorita vemos. Espérate, espérate. Le puedo pegar a ese güey. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Ya perdí siete veces! Somos hombres o payasos, demonios. ¡Muere! No le di al cabrón nada. Vámonos. Vértelo, así me pegó. Eso, ahora sí lo hicimos bien. Ya, muchachos. Vengo decidido, chingado. Hacer las cosas bien. Vamos a destruir este primero y ya. Y ya terminamos este nivel, muchachos. ¿Se ve que ya se va a acabar? Vértelo, todavía le falta un rato, eh. Todavía le cuelga un poquito. Y yo aquí diciendo la perspectiva, muchachos. Para eso está el chingado circulito, y lo sé. Pero se me va el pedo. ¡Ah, perro! Se la pusiste a propósito ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder, tu madre! Ahí está. ¡Vámonos! Vértela. Qué bueno que me detuvo la cajita, porque ya me iba a ir directo con el chingado. Tiburcio. Eso. Eso. ¡Chiquiri, chiquiri point! Mientras, muchachos, mientras. ¡Ah, mira! Este no me había dado cuenta. Eso. Y ahora... Ok, así. Estas no se rompen, ¿verdad? Bueno, y si se rompen, pues ya quedo ahí. Vértebra. ¡Uah! ¡Ya salgan, chingaderas! ¡Uy, uy! Estas no salen doble, ¿verdad? Qué buena onda. Qué buena onda. ¡Opa! ¡Opa! ¡Eso! Pinche manejo de las dimensiones, muchachos. Perfecto, eh. Perfectivirips. Eso. Ya, vamos. Ya, esto ya se tiene que acabar aquí, muchachos, ¿no? Vértebra. ¡Cállate! Vértebra. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡No seas cabrón! ¡Uah! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Eso. Sí, sí, como que sí alcanzaba a llegar, ¿no? ¡Uah! ¡Uah! ¡Bien! ¡Cómo chingado! ¡No, muchachos! ¡Ah! Ahora tendré que ver cómo rayos llegar ahí, muchachos. ¿Qué chingados? ¿Cómo? ¿Qué dice? Destruye todas las cajas. Eso. ¡Oh! Ya de este nivel. Y aún así me faltaron seis. Nada más. Están locos, muchachos. Están locos quienes hagan este juego al 100%, muchachos. Pero bueno. Fue una buena experiencia, muchachos. Vamos a seguir con esto. Oye, ese skin se ve bonito, muchachos. Ese aspecto. Estuvo muy bueno, muchachos. Estuvo. A repetir. No, a continuar. Después repetimos. No te preocupes, mi buen Crash. Ya tendremos tiempo después para terminar todo. Hacerlo perfecto. Pero por ahora tenemos que llegar al final y acabar este maldito juego, muchachos. Pero este capítulo ha llegado a su final. Este primer capítulo. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo regresaré mañana con otro video. Y en unos días continuamos esto que es este Crash Bandicoot 4. It's About Time. Muchachos, muchas gracias por haber visto este capítulo hasta el final. Así que les agradezco eso, muchachos. Y que apoyen el canalito siempre. Así que nos veremos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.